mi gente como están espero que estén bien como ustedes sabrán yo acá estoy al 100 siendo las 10 y 30 minutos de la noche hora de guatemala hace un par de horas recibí el link de el nuevo álbum de nk profeta soy uno de los privilegiados de escuchar antes el álbum que que saliera al aire eso es un gran honor no les puedo poner un poco de música no les puedo poner un poco una canción o un poco de la canción porque sería romper realmente la confianza que él nos ha dado no sólo a mí no que a varios de escuchar el álbum antes yo acá les voy a tener una reseña muy muy corta y vamos a empezar con la primera canción yeshua esta canción pues relativamente es una introducción es una pequeña canción corta que deja claro que nk es creyente cree en jesús es cristiano porque cree en cristo no importa cómo hable no importa cómo se vista y no importa qué iglesia se asista así de simple es lo que nos quiere dejar claro él y pues vamos a la siguiente canción que es la número 2 que es ateo ateo va a ser la única canción que va a tener un vídeo oficial es una canción muy profunda que realmente algunos les puede ofender y a otros pues podamos tener pues una similitud de pensamientos que muy buena la canción y pónganle coco pónganle atención ahí cuando le escuchen y le voy a leer un par de oraciones que yo pues me marcaron en esta canción y una de esas una de ellas es de la nada no se forma nada subestiman tu intelecto si deseas creer y esto tiene mucho de razón pues los que tienen bueno los que dicen tener mayor intelecto que otros pues creen en la teoría del big bang creen en la teoría de la evolución y esto realmente los hace bueno ellos creen que son más inteligentes pero tú crees en dios dicen que sos ignorante que no tienes fuerza de voluntad para que no sean manipulado y entonces de eso trata el tema sin embargo hay hay cosas en las cuales él toca que en la religión se está dando y pueda ser manipulada porque los ateos a veces creen que tienen la absoluta razón y realmente no es así y es respetar el pensamiento de los demás otra de las oraciones que me dejó también grabado es la tragedia no es de dios no es por dios sino por la falta de conciencia y eso es algo muy muy cierto que realmente lo tomé para mí es una de las líneas que me marcó y y pues tiene total razón para mi criterio para mi punto de vista si ustedes opinan lo distinto déjenlo en la caja de comentarios vamos al siguiente tema que es pecado estos dos temas para mí son bueno y el último estos dos temas el ateo y pecado pues vienen siendo como que casi lo mismo creo que va en secuencia y voy a decirle lo que realmente pues para mí me marcó somos pecadores que nunca juzgamos nuestras vidas solo espero que el de arriba el paso nos prohíba y solamente sean los niños a quien en el cielo reciba yo con esto lo dejo claro o sea todo todo somos pecadores y yo creo que todos todos los niños serían pues angelitos que podrían entrar al cielo y que realmente no tienen ningún pecado entonces como les digo esto viene en secuencia nos vamos al otro tema y es religión el siguiente tema y acá pues les voy a leer un poco de de lo que logré anotar y es comprende que la palabra perdón comprende que no es la palabra y no es Dios quien actúa mal no debes no debe depender tu fe por un líder doble moral y aquí vemos aquí entramos al fanatismo él está haciendo énfasis en esta en este tema de religión está haciendo énfasis en el fanatismo que nosotros podríamos pudiéramos tener por algún líder por ejemplo el papa por ejemplo un pastor por ejemplo no sé otra otra entidad religiosa que pueda tener un un liderazgo o un apóstol o no sé cómo le podrían llamar pero un líder religioso que no dependa de nuestra fe porque ellos a veces fallan son humanos y también tienen pues pues pensamientos malos como cualquier otra persona y podrían fallar no creo aquí no quiere decir que todos sean así pero solo lo estás dejando saber para que no seamos fanatismo o que no sean fanático a esa persona por otro lado vamos a la otra canción de Odio Odio es una canción un poquito más hardcore un poquito diferente dice tiene un coro bastante hardcore me recuerda a Cancerbero y quiero leerle lo que lo que a mí pues me impresionó y es del pecado se nació y de él somos sus reclusos y esto es algo realmente nosotros nacimos del pecado y de él somos reclusos acá dice también lamento que sea un blasfemo comportarme obtuso pero no respondes incluso cuando te acuso de que no intervengas sobre las guerras y el abuso acá pues también está dudando de Dios cuando le pide que no haya guerra o cuando haya abusos y realmente no hay no responde verdad y nos vamos a un tema muy bonito para mí es fe y es algo que para no debo dejarlo pasar y simple y sencillamente les voy a dejar lo que me dejó impactado que es el coro y es así es algo que no se ve pero se siente lo comprobé es el milagro que por pena negué y reconozco que también dudé yo pregunté la cuestioné y aunque no mueva montañas conmigo la llevaré eso se llama fe y por último amigos les dejo el tema amor realmente es lo que es el último tema que del álbum y les dejo lo que para mí me impresiona es un tema también impresionante muy impresionante cree en lo que quieras creer pero dentro de tu pecho tu corazón al centro no nos pondremos de acuerdo en ningún evento pero el amor será nuestro punto de encuentro acá relativamente está dando a entender que no dejemos que podamos creer en lo que queramos creer pero que no nos falte el amor como seres humanos como como cualquier otra persona no perdamos el amor porque sin el amor no somos nada o sea eso quiere decir que Dios es amor y es ahí donde él concluye diciendo unas palabras en hebreo donde él dice que Dios es amor y que el amor no debería de faltar a ninguno bueno amigo y esto es todo espero les haya gustado pero antes de irme quiero pues aclarar algo lo que yo dije ahora es bajo mi responsabilidad es un criterio propio es mi pensar es mi sentir y que es como yo comprendí las canciones que NK está haciendo en este álbum si ustedes quieren escuchar la canción las canciones y tener su propio punto de vista vayan al canal de NK suscríbanse escuchen el disco completo que sale mañana miércoles y espero les guste y vengan a la caja de comentarios a comentarme si difieren o pueden refutar lo que yo estoy diciendo un abrazo amigos nos vemos en el próximo vídeo